¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo valora? Bueno, cosas buenas y cosas no tan buenas. Cosas buenas no se cumplieron ninguno de los pronósticos catastrofistas que se venían haciendo desde el año pasado. Se terminó todo el proceso de transformación curricular en tiempo. Se hizo la elección de horas sin mayores dificultades. Una cantidad enorme, un porcentaje enorme de docentes estuvieron en verano haciendo cursos para ponerse en condiciones de incorporarse de la mejor manera a este proceso de transformación. Y empezaron las clases con esa cosa tan linda que tiene el inicio de clases que a mí me encanta porque es un momento de fiesta para todo el mundo. Es un momento de fiesta para los alumnos que se encuentran con sus compañeros después del verano. Es un momento de fiesta para las familias. Es un momento de fiesta para los docentes vocacionales que todo lo que quieren es eso. Es estar con sus alumnos para desempeñar de la mejor manera su profesión y su vocación. Cosa mala, en la primera semana de clase hay alumnos que tuvieron dos días de paro. Y creo que eso no es bueno, eso no es bueno para nadie. Insisto, cuando digo no es bueno, hago primero la aclaración. Vivimos en un país libre, tenemos un gobierno que respete las libertades. Entonces, cada uno toma las decisiones que quiera y la decisión de parar es una decisión legítima que pueden tomar los sindicatos. Pero hay perjuicios, hay perjuicios para los alumnos. Primero, el primer día de clase se le arruinó un poco la fiesta a mucha gente, que ya no es lindo. Pero además se pierden aprendizajes porque una cosa que hay que entender es que los días sin clase se acumulan, no se compensan. Bueno, pues yo hoy no doy clase y digo, no importa, mañana doy lo que tenía previsto dar hoy que no tengo clase. Sí, pero mañana tú tenías previsto dar otra cosa, que no vas a estar dando porque vas a estar compensando el día de clase que se perdió antes. Entonces, los días de clase que no hay clase, los días que no hay clase se acumulan. Y si al final del año tenemos muchos días de clase perdidos, los únicos perjudicados son los alumnos que son el centro de todo. ¿Cómo fue el acatamiento? ¿Se hizo un relevamiento por parte del CODICEN? ¿Se le informó al ministerio? Sí, sí, fue bajo en secundaria y extremadamente bajo en UTU. En UTU casi que no hubo paro y en secundaria casi dos de cada tres docentes fueron a trabajar. Siempre hablando de Montevideo, ¿no? Sí, claro. Es el único que hubo paro, ¿no? Sí, 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 no, por eso. Pero tal vez había alguna otra medida a nivel de UTU, por ejemplo, solo en Montevideo. Dos de cada tres no hicieron paro en UTU y en... No, no, en secundaria. En secundaria. Y en UTU es algo así como, no recuerdo la cifra exactamente, pero como 8 de cada 10 fueron a trabajar. Ministro, en esto de la implantación de la reforma que comenzó a rodar, digamos, ya en el día a día de los estudiantes y de los docentes, han venido muchas críticas. Usted lo mencionaba, los cursos que los docentes tuvieron que hacer en verano. Bueno, algunas me llegaron de docentes que me consta que son muy vocacionales de la superficialidad de la capacitación, ¿no? Algo que era virtual, con modalidades poco profundas, poco rigor también en el chequeo de qué había permeado de esa información nueva que llegaba. ¿Hay alguna valoración en ese sentido? En primer lugar, estas actividades de formación necesariamente son progresivas. Si yo arranco el día uno con el máximo nivel de exigencia, eso no camina en ningún lado. Y luego, tan triviales no serían, porque no tengo la cifra en la cabeza, pero hubo un porcentaje importante que tuvo que hacer una extensión de los cursos para obtener la aprobación. No, no fue franquicia, no fue que alcanzaba con empezarlo para tener la aprobación final. O sea, el término de esa capacitación había una evaluación y hubo varios docentes que tuvieron que hacer como una recuperación para poder llegar al nivel de aprobación. Sí, sí, sí. Lo cual es normal, no es una crítica de nada, pero en todo caso muestra que sea serio, que no es una cosa que se hace para cumplir. Acá el propio Olivera lo señalaba que en esos cursos había múltiple opción y te daba como dos oportunidades, entonces podías marcar todas y te decía cuáles eran las correctas y cuáles no. Olivera dice tantas cosas que no son ciertas que no pierdo tiempo respondiendo. Eso no es verdad, entonces. No, no, no. A ver, si nos dedicamos, los que estamos en la conducción de la educación, a corregir todas las cosas que dice Olivera que están mal, no hacemos otra cosa. No, iba en línea lo que señalaba Lore, ¿no? La capacitación y cuando esos docentes tal vez no llegaban a los niveles que se precisaba para empezar a... Ya te digo, tuvieron un porcentaje significativo de docentes, tuvieron que hacer un plus ahí, un operativo reenganche para alcanzar ese nivel requerido. Y lo que hay que entender es que esto no termina acá. No es que se hizo esto y ya está. Se va a continuar capacitando a los docentes. Claro, y además se creó todo un sistema de mentores para acompañarlos y un montón de cosas. Así que como todo proceso de cambio, salvo que uno quiera mandar a la gente al sacrificio, que obviamente no es lo que queremos, hay que preparar, hay que acompañar, hay que seguir haciendo formación continua y ese es el plan. Ministro, ¿y qué se le dice a la gente? Porque nos queda siempre la sensación de que hay un discurso muy antagónico y que es difícil llegar a una posición ahí intermedia, ¿no? Los docentes reclaman que hay docentes que se quedaron sin trabajo o sin horas, por ejemplo, en el tema de la UTU, por recortes presupuestales que están dentro de esta reforma educativa. Viene la crítica de la superficialidad, por ejemplo, de la capacitación docente. Viene, bueno, la valoración crítica y profesional que hicieron las ATD, por ejemplo. Y por otra parte están las autoridades que dicen que fue totalmente consultada en todos los ámbitos, aunque del otro lado se dice que fue insuficiente los ámbitos de consulta, que es lo mejor para nuestros hijos y que, bueno, hay una resistencia a cambiar la modalidad de la educación. ¿Con qué se tiene que quedar la gente? Porque yo creo que ahí, de alguna manera, estamos siendo injustos con los protagonistas de la educación, que son los niños, niñas, adolescentes y sus familias, ¿no? A ver, el antagonismo no lo elegimos nosotros. Tú mencionabas a José Oliver hace un momento. Nosotros todavía no habíamos asumido. Mes de febrero de 2020, Yolivera concedió una entrevista de doble página al semanario Búsqueda, donde decía, por ejemplo, que yo soy un neofascista y que lo que se venía era el bolsonarismo en la enseñanza. No habíamos asumido, no habíamos tomado una decisión. Entonces, no nos pregunten a nosotros por la confrontación. Pregúntenles a quienes la alimentan desde antes de que nosotros hubiéramos empezado a hacer nada. Yo le pregunto cuál es el mensaje del Ministerio de Educación y Cultura para las familias en estos dos discursos paralelos, encontrados, muy antagónicos, que creo que quejan a la gente media desorientada. Claro, tal vez sacando a personas puntualmente, sino a docentes en general, que ustedes muchas veces destacan que no son representados por los sindicatos. Bueno, la prueba es el inmenso porcentaje de docentes que hicieron los cursos durante el verano. Esos docentes actuaron con profesionalismo, con responsabilidad, asumieron el nuevo escenario, se están preparando para eso. Eso es la inmensísima mayoría de los docentes. Y nosotros confiamos muchísimo en ellos, pero muchísimo. Después hay, básicamente, dirigencias que necesitan del conflicto. Necesitan del conflicto para que ustedes hablen de ellos. Necesitan del conflicto para hacer carrera dentro del movimiento sindical. Necesitan del conflicto... ¿Ese es el objetivo y no mejorar la educación? Bueno, estuvieron muchísimos años con un poder inmenso y no hicieron nada para mejorar la educación. Y resulta que ahora que estamos tratando de mejorarla, se oponen. Pero insisto, no estoy hablando de los docentes. Estoy hablando de ciertas dirigencias. La Silveira, volviendo al tema de la transformación y todo esto que señalaba usted, ¿no? ¿Cómo se va a ir supervisando o cómo se va a ir evaluando la transformación y la implementación de la misma en el transcurrir de este año? A través de los mentores, de esas figuras, perdón, que aparecen en el marco de la reforma. Porque también sería bueno conocer los docentes cómo lo van implementando en el salón de clase. De hecho, el presidente del CODISAN, Robert Silva, ponía un ejemplo sobre la batalla de las piedras, por ejemplo. Cómo se podría trabajar en clase a nivel de competencias, ¿no? ¿Cómo se va a supervisar? Nosotros creemos mucho en la evaluación. Creemos mucho en hacer, evaluar y corregir. Y lo hacemos de todas las maneras posibles. Les pongo un ejemplo. Hicimos, ustedes saben, se creó este nuevo modelo de centro de educación media, que son los María Spino. Bueno, están muy bien pensados, hay un montón de buenas intenciones ahí, se esperan una serie de objetivos. Bueno, le pedimos al INED que los evalúe. Y el INED está terminando la evaluación y seguramente va a encontrar cosas que hay que corregir. Y no solo nosotros le pedimos, evalúennos, sino que además, eso se va a hacer público. Y van a poder decir, miren, el INED dice que los espínolas están flojos en tal cosa y en tal otra cosa. Perfecto. Es lo que necesitamos. Dicho sea de paso, al mismo tiempo que pasa eso, al mismo tiempo que el INED, el INED es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es un órgano técnico independiente, está evaluando los espínolas, el Congreso de FENAPES aprobó un documento en donde propone la eliminación del INED. Y la razón que FENAPES da para proponer la eliminación del INED es que hace evaluación externa. O sea, en lugar de que ANEP se evalúe a sí misma, hay un órgano que es la manera moderna de manejar las políticas públicas. Hace décadas que el mundo tiene claro que si yo me evalúo a mí mismo, y probablemente me voy a perdonar unas cuantas cosas. Todas las políticas públicas serias que se hacen en el mundo desde hace décadas, dicen que el evaluado y el evaluador no tienen que ser el mismo. Por lo tanto, necesitamos órganos técnicos independientes de evaluación que nos digan lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. En su último congreso, FENAPES propone eliminar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero no solo propone eliminarlo, propone eliminarlo por esta razón, por hacer las cosas bien. Por hacer las cosas como el mundo dicen que hay que hacer las cosas en materia de evaluación, es decir, una instancia de evaluación independiente. Bueno, nosotros estamos con las mejores prácticas internacionales, con lo que en el mundo se considera serio, responsable. Y entonces nos evaluamos de todas las maneras que podemos y además lo hacemos público. En esta evaluación, ¿se han planteado un objetivo concreto de bajar la deserción, de mejorar los niveles de avance educativo? Sí, claro. Ese es uno de los... Yo diría que es el principal drama. ¿Cuáles son esos objetivos numéricos, por ejemplo? Bueno, están... No me pido saber memoria porque no quiero errarle, pero en el plan de política educativa nacional está todo cuantificado. Lo que sí importa ahora es cuantificar el problema. Si uno mira los chiquilines de 20 años y se pregunta cuántos terminaron bachillerato, ¿qué es lo que la ley dice que tiene que pasar? Porque la ley dice que la educación es obligatoria hasta el final de la educación media. Por lo tanto, si lo que dice la ley se estuviera aplicando, nosotros tendríamos que encontrar que el 100% de los chiquilines de 20 años en Uruguay tienen bachillerato. Si uno mira qué pasa en la región, y bueno, en Chile está arriba del 80%. Países como Brasil, Argentina, andan en el 60, 70. Nosotros estamos en el 40, mucho menos de la mitad. Y no estoy hablando de los 18, que es la edad en la que en teoría hay que terminar bachillerato. Damos dos años de changüí. Bueno, a los 20, apenas un poquito más del 40% de los chiquilines uruguayos tienen bachillerato terminado. El 60% no. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo primero para la vida de cada uno de esos chiquilines. ¿Da el tiempo de bajar ese porcentaje de acá al final del periodo? Bueno, lo que importa es cambiar la tendencia, o sea, llegar al 80% en este periodo. No, y o mejorarlo, por lo menos. Bueno, cambiar la tendencia, que es lo importante, es una aspiración que tenemos. Y después, por supuesto, estas son políticas que tenemos que tener a mediano plazo. Agréguenle que los que menos terminan son los más pobres. Porque si uno mira al 20% más rico, las tasas de finalización de bachillerato no son maravillosas, pero son razonables. Ahora, si uno mira al 20% más pobre, uno de cada diez. ¿Da? Quiere decir que estamos perjudicando a los más débiles. ¿Y eso se mejora únicamente con hacer esta transformación? ¿O se requiere de otro tipo de políticas también? Porque si yo a los 15 años tengo que salir a trabajar, capaz que la educación termine siendo lo menos importante para mí, ¿no? Bueno, las encuestas muestran que ni estudian ni trabajan. Es una proporción muy grande. Ese es su problema muy serio. Lo primero es... A ver, no hay que echarle la culpa a los chiquilines. Si... No, no, obviamente, yo me imagino que cada una de las administraciones lo que pretende es hacer una educación mejor y más atractiva para que justamente ese porcentaje de chiquilines no se pierda en el camino. Sobre todo, creo que la palabra clave es pertinente. Más pertinente. Que lo que los chiquilines reciban en la escuela, en el liceo, en la escuela técnica, les sirva primero para poder defenderse en la vida, que es fundamental, porque si no todo lo demás... Después, por supuesto, además hay que hacer formación para la ciudadanía y además importa la cultura general. Esas cosas no son opuestas. Una de las cosas que empobrece horriblemente nuestro debate educativo es esa gente que dice, o formamos para el trabajo o formamos para la ciudadanía. Miren el mundo, nadie lo ve así. Son las dos cosas. Pero además, para poder ejercer ciudadanía, una cosa clave es que tú puedas ser económicamente autónomo. Porque si tú dependés de alguien, sea un príncipe, una iglesia, el Estado o quien sea, si tú dependés de alguien para comer todos los días, por lo pronto no vas a poder criticar públicamente a ese alguien. Va a ser muy difícil hacerlo. Entonces, la primera condición para ejercer ciudadanía es que tú puedas sostenerte, puedas generar un ingreso que te permita vivir dignamente. Y vivimos en un mundo en donde eso requiere cada vez más formación. Yo siempre pongo un ejemplo que parece muy gráfico. Hasta hace algunos años, alguien con buena mano y buen ojo podía ser un muy buen tornero. Porque un tornero, un torno era básicamente una herramienta mecánica, sí, con un motor, pero una herramienta mecánica que respondía a los movimientos del que la manejaba. Hoy, para manejar un torno, hay que saber trigonometría, hay que saber programar, porque los tornos de hoy tienen una computadora dentro. Son mucho más productivos, se pueden hacer muchas más cosas. El que lo maneja gana mucho más de lo que ganaba el viejo tornero, pero hay que prepararse. Entonces, vivimos en un mundo con muchas oportunidades, donde felizmente la actividad se ha diversificado mucho y hay muchas maneras de encontrar cosas que hacer que a uno le permitan sostenerse, pero con una condición. Hay que prepararse. Ministro, le cambio de tema. Hoy quedé sorprendida por esto que aparece en búsqueda, que dice que casi la mitad de los presos que ingresaron a las cárceles en 2022 son analfabetos. Es un informe que realizó el MEC, financiado por UNESCO. ¿Qué situación se encontraron allí en las cárceles? Según los cárceles, más de 3.000 personas que no saben leer, escribir o hacer un cálculo funcional básico. Bueno, es la clase de problemas que tenemos. Hombres jóvenes, ¿no? Es la clase de problemas que tenemos y que de nuevo explican la importancia de la educación. Porque un chiquilín que no aprendió lo suficiente, que dejó de estudiar demasiado pronto, que no consiguió trabajo, es probable que termine mandándose alguna macana. Y después de que se mandó una macana, tiene problemas grandes y termina en contacto con gente que hace macana más grandes y va a ser otra más grande. ¿Qué se está haciendo para revertir eso de quienes ya están en esa situación y, bueno, se les puede dar una buena oportunidad? Bueno, tenemos un Plan Nacional de Educación en Cárceles y, además, por ley, se creó todo un programa del que participa también el comisionado parlamentario. Solo un tercio de quienes están privados de libertad participan de educación formal. Bueno, esas son las cifras que tenemos que ir cambiando porque eso es lo que heredamos. Tenemos, por primera vez, hemos aprobado dinero que está disponible para realizar acciones en esta materia. ¿Y sabes qué es lo interesante? Y que muestra que la responsabilidad está del Estado. La población en situación de privación de libertad es receptiva. No es que digan, no, de ninguna manera quiero aprender a leer. Son receptivos, son una proporción muy grande. Estamos omisos en avanzar mucho más en eso. Heredamos una situación muy mala en esta materia. Estamos preparándonos para tratar de mejorarla. Queda un camino larguísimo. No pretendemos decir que esta administración va a solucionar ese problema porque sería mentirle a la gente. Pero es otro de los frentes que tenemos que atacar para romper ese círculo vicioso de falta de formación, falta de oportunidades. ¿Y cómo podría implementarse? Hubo organizaciones que trabajaron en cárceles durante mucho tiempo, con actividades recreativas, lúdicas, demás, como una crece a las sombras. Después estuvo toda esa situación, dejaron de trabajar. Hoy por hoy, ¿cómo está funcionando el sistema educativo? En el MEC hay eso. En el MEC hay un programa que se llama El Paz, con ese programa de aprender siempre. La gran mayoría de los grupos que hay que hacen todas esas cosas que tú decís, trabajan en cárceles. Lo que pasa es que por una cuestión de escala se llega a una proporción de una población carcelaria, que lamentablemente es muy grande. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y en lo que estamos moviéndonos, es trabajar para escalar esto, para darle el tamaño que debería tener y que no tiene. ¿Podría pasar a ser obligatoria la educación en cárceles para todos los reclusos? Es que, insisto, el problema no está de ese lado, el problema está del lado de quien lo ofrece. La educación es obligatoria y nadie dice que porque está en cárcel no tenga que hacerlo. Pero realmente no hay un fenómeno de resistencia de los reclusos. Simplemente el Estado hasta ahora ha llegado poco. ¿A qué paso se van a dar para aumentar ese tercio de cobertura que tienen? Aprobamos por rendición de cuentas una cantidad de dinero como no había habido, que no es enorme, que ojalá sea más en el futuro, pero que es más grande de todo lo que había hasta ahora. En eso estamos coordinando mucho con el comisionado de cárceles, estamos preparando una serie de acciones para poder potenciar y generar más alcance en esto. Es una de las líneas de trabajo en la que estamos. Hay un problema que es mío, pero yo lo defiendo, a veces me critica mi gente, yo no hago muchos anuncios, yo no doy anuncios hasta que las cosas no están funcionando bien. Entonces, esta es una de esas cosas en las que venimos trabajando silenciosamente para tratar de potenciar esto. Ahora, bueno, salió este estudio, que está bien que se conozca. Estamos armándonos, estamos equipándonos para esto, falta mucho. ¿Dónde es la dificultad? ¿La disponibilidad y disposición de los reclusos? ¿No? ¿Faltan docentes? Bueno, hay todo mundo... No es fácil, no es engranaje de la gente. Y además hay cuestiones logísticas, digamos, meter educadores en ciertas cárceles no es tan fácil, requiere todas unas condiciones de funcionamiento, hay que coordinar con el Ministerio del Interior, pero se viene haciendo todo eso. Lo que pasa es que es algo, insisto, excepto algunas experiencias muy valiosas, pero puntuales, es algo en lo que veníamos como país, veníamos en falta, porque estamos realmente alimentando un círculo vicioso que le hace mucho mal a mucha gente y le hace mal a la sociedad en su conjunto. Ministro, hace algún tiempo cuando surgió esta noticia en torno al título de Adrián Peña, usted me decía, en el Ministerio tenemos todos certificados, cada uno de los títulos con copia. Después de todo este episodio, de las consecuencias que tuvo, ¿se va a adoptar algunas medidas del Ejecutivo para el resto de las instituciones del Estado donde se pueda aprobar? Hay muchos documentos que en definitiva se terminaron firmando con un título que en ese momento no se tenía. No está planteado y que ver las condiciones normativas puede ser una buena idea. Ahora, no hace falta norma, solo lo que te contaba a ti es, yo lo exijo personalmente, cada persona que yo voy a designar que dice ser licenciado en tal cosa, o sea, o sea, no, fotocopia el título. ¿Se encontró con alguna sorpresa? No, hubo algún casito, alguna marcha atrás, que en algún momento dijeron, ah, pues eso desapareció, pero no me he encontrado en nuestra órbita con ningún caso de ese tipo. Yo personalmente soy muy sensible a eso, o sea, pasé mi vida estudiando, dediqué décadas de mi vida a estudiar y a conseguir títulos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Entonces, hasta la bronca que otros sienten, yo la siento personalmente cuando alguien se arroba un título que no tienen. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes, como siempre. Nos quedaron algunos temas, pero bueno, ameritarán otros encuentros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el ministro de Educación y Cultura, Pablo Baselveira. Ya son las 9 de la mañana, 22 minutos. Y es momento de retomar el contacto con Vero desde el móvil. Adelante. Gracias.